Hola, mi amor. Viniste a verme, corazón. Hola, Felipe. ¿Cómo estás? Bien, bien, mi amor. Y estoy súper mejor ahorita que viniste a verme. No puedo creerlo. Viniste a buscar después de que me dijiste que ya no querían nada conmigo. Ay, mi amor. Cuando más vengo a ver, ¿qué andas haciendo? Necesitamos estar juntos. Necesitamos hacer la familia que tanto queremos. Por Chabelita, Chabela. Mira, ¿cuántos meses? Ay, ya es panza normal. Ya, desengáñate. ¿Cómo que es panza normal? Sí, es panza normal. No, no hay nada de Chabelita. Chabela. ¿Qué? ¿En serio, Isabel? ¿Qué? ¿En serio de qué? Se te acabó tu juego, Chabela. ¿Cuál juego? Se te acabó tu juego. ¿Tú crees que en verdad yo actué, Chabela? Actúe nada más para que, para que, a ver, hasta dónde eras capaz de llegar. Ir a todo lo que has logrado, Chabela. De verdad, de verdad no puedo creer todo lo que has hecho con tal de que, hasta me rechazaste, Chabela. Ya me dijiste que no quieres nada conmigo. Se te acabó eso del perfume. Era puro pedo el té, esos eran ñados, Chabela, sí. Hice la orinoterapia, sí. No sé de quién serían esos ñados. Ya me los tomé, ya ni pedo. Pero, Chabela, yo no soy tonto. Ya eso de la, de la, de la gitana también, Chabela. Todo eso fue una, una cruel mentira, Chabela. O sea, fíjate hasta dónde eres capaz. Ahora ya me dices que no me quieres. Bueno, pues que te vaya bien. Te deseo que seas feliz en tu vida, Chabela. Déjame en paz. Ya me metí al gym. Mira. De lo que te vas a perder. Por tus mentiras. Por mentirosa, por la persona que eres, Chabela. Pues, ¿qué crees? Yo también estaba, este, mintiendo. A ver hasta dónde te la creías. Chabela. Pues, fíjate que no, que no te voy a dejar ser feliz con nadie. Chabela, ¿cómo? Si no eres mío, no eres de nadie, mi amor. De nadie. No, que mi amor, Isabel. Ya, déjate de juego. Pues, si tú eres actor, yo también soy actriz, fíjate. Y de las mejores. Yo como actor, fui pésimo. Tú como actriz, lo máximo. Para que veas. Ya, Chabela. Por favor, déjame en paz. Bueno, pues, no te voy a dejar en paz, mi amor. Eres mío y siempre serás. No, 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 Isabel. Ya, déjate de estupideces, Chabela. No, no son estupideces. Sí, para mí sí. No, 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 no. Sabes que tenemos, sabes que tenemos un hijo en común. ¿Y eso qué tiene que ver, Chabela? Pues, siempre nos va a unir ese niño. Que por algo lo hicimos. Chabela, ¿a qué ves? Fue un rapidín, Chabela. No, 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 no. Me agarraste borracho. No, pues, no decías lo mismo. Bueno. No decías lo mismo. Déjame en paz, por favor. No te voy a dejar en paz. No quiero que vuelvas a venir aquí a mi casa. Pues, aquí voy a estar todos los días. A solamente que me entregas a mi hijo, o yo voy por él. Pero si es como así, Chabela. Pues, todos los días voy a venir, mi amor. Eres mío y siempre lo serás. Y no vas a ser feliz con nadie. Solamente conmigo. No, eres mío. Te odio. Yo también te amo. Te amo. Te amo.